Hola que tal, aquí los brother hermanos y hoy vamos a jugar a Fanny, 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 Segurity Beach ¿What? ¿Se buqueó? ¿Se buqueó? Mira, voy a decir algo Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina Pichi, bala guay, sí que te va a encantar Muchas gracias Mentira, no tiene ningún libro No tiene ningún libro No sé, pero es que vi un video de Boyfonja que decía Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina Pichi, bala guay, sí que te va a encantar Muchas gracias Venga, Fanny y Segurity Por favor que no se buque otra vez Fanny, botón, ahora play, play, play Venga ya está listo, ahora continúa the game No, 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 continúa the game, no No Nef Game Nuevo juego Vamos a darle la ley para soltarnos Esta era la parte más guapa No, 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 es más guapa Dame ya Porfa, porfa Esto es todo en inglés, por si no lo sabéis. Ahora, dale a la I. ¡Suscríbete! 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 Esta es la señora que odió al Rigorio. ¿No hay algún otro modo de comunicarme conmigo, además de hablar tan lejos? Ah, toma esto. Es una novela de Freddy Fazwatch. Estoy enviando una mensaje encodada. ¿Me puedo ver aquí? ¿Me puedo ver aquí? No, coño. Espera, ¿por qué no nos ve? Es que... Open the Firewatch. Agrega un nuevo mensaje. Hola, Gregory. Hola, Gregory. Soy Freddy. Hay una entrada en algún sitio en esta habitación. No hay ningún problema. Tienes que pulsar un botón que está al lado de la máquina de juegos. Y creo que buena suerte. Algo así. A ver... Sí, ahora es a portugués. Suscribiros y conocen a Fernanfloo. Hay un vento de abierto dentro de la habitación. Tienes que subir a través del sistema de ventilación y me liberar de la habitación. Me voy a guardar aquí. ¿Conoces a Fernanfloo? No. Y no los mencionas en este vídeo. ¿Por qué bueno? Porque si no se suscriben a él. Ah, güey. Pues que nadie se suscriba a Fernanfloo porque es una caca. Y... Nuestros vídeos no son nada falsos. No, no son nada falsos porque... No hay contra que me meto para la pared. Una tela de arañita. Espera, es que aquí hay un monstruo de araña. Ay no, hay un monstruo de araña. No hay ningún monstruo de araña, bro. No hay ningún monstruo de araña, bro. No hay ningún monstruo de araña. 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 Y ya salimos. Como que se me bugueo. ¿Hasme? Esta chica ahí. Se está practicando una animatronica. ¿ само va a practicar? ¿Se hace un robot? ¡Esta es la de fuera! ¡Oh, no! ¡Use Office es el último. ¡Que no! ¡Eso es el último. ¡IXe, Ulti Pass! A ver, esta es la de chica No, esta es la de Monty, niño Ah Y esta sí es la de Freddy Esta sí es la de Freddy Un like por Pedro 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 Y por... La puerta estúpida no se abierta Pongan en los comentarios Si para ustedes no se abierta Pongan en la puerta Apologies, supongo que ya tenéis una Vale, esta parte como que ya me lo he hecho un poquito Pero no sé dónde será que esté Ah, aquí seguramente Este regalito Vale, un... Fotopass Ahí va a amarrar la energía ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Pongan en la puerta! Ya, me paraste ¡Pues mira a tu patatas! No hay tiempo pero nos debemos acceder Vamos a hacer un cortito de Filipina Bueno, pueden estar entre Freddy Bueno, pues pueden darles Voy a escoger a ti entre los�itos de los Utilidad Tienes Es el camino más segues ¡Oh! Más de cuidado Me acabo de dar cuenta que Frey tiene un pendiente. Es verdad. XD tiene un pendiente. Mira, seguí mi flechita. Aquí tiene un pendiente. Vamos a coger este regal. No puedes. No. Ah, en contra, que se me ha acabado la batería. ¿De dónde tenemos que ir? Por ahí, seguramente. Sí. ¿Por qué te arde a encargar esto? ¿Cómo cae esta vallalón? Hola. Antes de que se ha acabado la batería. Si te arde a encargar esto, diga algo. Que te maten. No. Quita. Ni nada más copas. Sí, pasa. No te arde. No te arde a encargar esto. Tenemos que volver. No te preocupes, Gregory. Incluso si nos encontramos, estás segura conmigo. No. No puedo moverme. No hay tiempo, estoy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo está Joaquín? ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡ Lucy! Te dije que tenía algo Monday. No había dicho nada. Te dejaré seguro. Déjame ir. Él tiene esta noche. No iba aquí, no iba aquí. Mierda, 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 mierda. ¿Qué no era por aquí? En cuanto que cruzo alguna de estas escaleras, me va a quedar muy poco batería. ¿Vale? Bien, 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 bien. ¿Ahora no hay que ir? Por favor. ¿Vale? Bien, 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 bien. ¿Ahora no hay que ir? ¿Y eso dónde está? Por aquí no puedo pasar. A ver si se... A. A ver si se... Hola, chica. A ver, pará, ¿qué puede pasar? Es que no lo sé. A ver si me tengo que matar por aquí. Es que no sé de dónde me tengo que ir. A ver, aquí, red mensajes. Hola, chica. Hola, chica. Vale. Ah, no. Es que esto no es. Aquí una misión. Get to the Mind Lobby in the Pixaplex. Tenemos que ir a Pixaplex. Vámonos a Pixaplex. Vámonos a Pixaplex. Vámonos a Pixaplex. ¿Por qué no? Para mí, sí, niño. Pixaplex. ¿Dónde está Pixaplex? ¿Dónde está Pixaplex? ¿Dónde está Pixaplex? Supuestamente, por aquí. ¿Dónde está Pixaplex? Eh, los jueguitos. Los jueguitos. ¡Ahí esta la Pixaplex! Y no me voy a abrir, pero no puedo. ¿Dónde está Pixaplex? ¿Dónde está Pixaplex? ¿Dónde está Pixaplex? ¿Dónde está Pixaplex? a ver vale creo que no se donde esta la pizza ¿tú sabes donde esta la pizza? digan en los comentarios de que se van a disfrazar de Halo vale pero alguien sabe donde esta la pizza ¿dónde estamos? vale creo que sí creo que sí creo que sí ¿puedo ir a cualquier lugar en el edificio? correcto Fazzarblast, Montygolf, Roxy Raceway son todos accesibles a la staff con mucha claridad suficiente por supuesto los invitados no se permiten pero tu es una situación especial que ya no me acuerdo era por aquí o ayuda corre me va a matar Freddy no pensaba que tenía que correr esto es lo que le importante esto es lo que le importante vas a continuar sin mí Voy a guiar a ti en tu FAS Watch, en caso de que te vayas a ningún problema. No sé si puedo hacerlo solo. ¡Es Chica! Tal vez podría distraerla con algo. Vale. ¡Ostras! ¡Chaval! ¡Madre me parió! ¡Vaya piazo bote que he pegado, chaval! ¡Oh my god! ¡Se me han salido hasta los cascos! ¡Oh my god! ¡He hecho dañito con esto! Aunque no lo venga. A ver, toma Joaquín, a ver si te puedes pasar hasta esta parte. Pero, venga. ¡Uf! Se hace mal. No, como tenga que volver a hacer todo... Me niego a continuar el video. Me niego. Llevo aquí 18, 20 minutos. Gente, se acabó el video. No, 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 pero no lo apagó, no lo apagó. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Se tiene que apagar, eh. Y... Bueno. Este es todo el video. Otro día lo veremos y... Bye bye. No olviden suscribirse, darle like, con la campanita... ¡Y adiós! ¡No te apagar! Cosamine pígarito...